Buenas tardes, os voy a hablar del tema de, en España, el problema que hay de atraso cultural y todo lo que hay, es porque los dirigentes que hemos tenido no han servido nunca para nada, nunca estoy hablando de hace 400 años para acá, que España ya perdió el norte, tuvo mucho poder en el extranjero, tenemos Filipinas, Cuba, México, bueno, todos, todos los países y Panamericanos, y hasta en Filipinas, y algunas partes de allá de Asia, y de Francia también, o sea que fuimos una potencia mundial, que todo eso se hizo con el oro y la plata que se sacó del descubrimiento de América. Todo eso fue a parar a las guerras borbónicas y a las guerras que en aquel entonces hizo España, con muchísimos sitios, pero fue perdiendo, en todo sitio perdida, y eso que todo el dinero, todo proveía del oro y de la plata, no solamente se enriquecieron muchos, sino que por otro lado el gobierno gastó muchísimo dinero en barcos, en armamentos, y al final en guerras que perdía, en guerras que perdía. Porque ya sabemos que desde 1492, hasta nuestra época, se fueron perdiendo colonias en Hispanoamérica, Colombia, Venezuela, todo eso fue antes de Cuba. Lo último que perdimos fue Cuba y Filipinas, Cuba en el 1898, 1898. Bueno, pues, ya en aquella época, ya en el 1855, ya hubo un inventor español, un tal Narciso Monturión, en el 1855, fue cuando se botó una especie de submarino hecho en madera, que sí, que estaba muy bien, pero que realmente tampoco pidió ayuda a la corona española, la cual le dijo que nada, que no quería, no creía en ese invento. Después fue en el 1880, cuando Isaac Peral, en Cartagena, porque Monturión fue en Barcelona, pero Isaac Peral, en Cartagena, creó un submarino ya metálico y eléctrico, todo con acumuladores eléctricos, un submarino que podía disparar torpedos, tres torpedos podía llevar, y bueno, que ya era una cosa más moderno, más fiable, o sea, es más submarino. Bueno, de ahí partió realmente, podríamos decir, todos los submarinos que después se han hecho. Pero también igual pasa con todo, que el gobierno se desentendió del tema, y por desentenderse del tema, pues hubo entonces un, creo que fue un finlandés, que inventó un submarino, parecido ya al de Isaac Peral, y bueno, que los americanos, pues, lo compraron los americanos, la patente, y empezaron ellos a hacerlo, lo que siempre nos ha pasado a los españoles. Los españoles somos, hay grandes inventores, pero no se ayuda, no se ayuda a los inventores españoles. En España ha habido inventores del motor de agua, y eso se ha quitado para que eso no funcione. Hay muchísimos inventos, pero muchísimos, no ya la fregona y el chupachú, como se dice, que fue en español también. No, no, cosas serias, cosas de ingeniería, pero que el gobierno nunca, nunca se ha ayudado al inventor español. Nunca se ha ayudado. Siempre, y hoy día lo estamos viendo, siempre que lo fabriquen fuera. Nosotros pagamos royalties, nosotros pagamos los derechos a los extranjeros. Por eso pasa lo que pasa. Hoy día, España todavía, en la época del franquismo, a pesar del franquismo, y hasta que murió Franco, más o menos, en España se fabricaban camiones, netamente español. Estaba el Nazar, estaba el Barreiro, se fabricaba el coche, la Iseta, se fabricaba con licencia, pero posiblemente de otra forma, como hoy se está haciendo, el SEA, porque el SEA realmente no es español, el SEA es italiano, es de la FIA, de la FIA. Hoy día no es, creo que ni de la FIA. Entonces resulta de que aquí en España nunca, nunca se ha ayudado a que podamos tener algo que podamos exportar. Hoy día las fábricas de coches que hay, en España se fabrican aviones, se fabrican coches, se fabrican barcos, pero ¿qué pasa? Que las empresas son extranjeras. El beneficio va para los extranjeros. Aquí en España nada más que se queda, los sueldos, podríamos decir, bajos del personal que monta esos coches o esos camiones o esos barcos. Pero el sueldo, pero el beneficio de la industria, esos van para Italia o van para Alemania o van para América. Aquí se fabrican muchos coches de distintas marcas. Pero todo es de los extranjeros. Todo es de los extranjeros. Ya para más, Inri, cuando llegó Felipe González, empezó a, Felipe González y Arnal, a privatizar todos los buenos que quedaban en España, como Telefónica, como Iberdrola, y tantísimas empresas buenas que había en España. Renfe, todo eso se ha privatizado. Se ha privatizado todo. Para los españoles, así que el Estado español no tiene dinero. No tiene ninguna industria. No tiene industria que saque para que haya dinero para pagar las pensiones, los jubilados y todo. Es que no hay. ¿A dónde vamos? A pedir a los bancos, habiendo tenido ahí una empresa de telecomunicaciones número uno, hidroeléctrica número uno, Renfe igual. Así que es lamentable que esta España siga exactamente igual. Por eso no tenemos absolutamente nada. No tenemos industria, toda la industria pesada que había en Bilbao y en Barcelona, todo eso ha desaparecido. Los altos hornos de saguntos, esos desaparecieron y eran número uno, podíamos decir, en Europa. Pero ya se ocuparon Felipe y Arnal, ya se ocuparon de descuartizarlo y darlo a los amiguetes, a la privada. Y quieren hacer con la sanidad esta, pues, casi casi. Porque de todas formas hay una sanidad privada enorme. Enorme. Y se está alimentando de la sanidad pública que se le pasa, los enfermos los pasan a la privada. Todo para ir cogiendo dinero. Una mancha de sinvergüenza que son todos. Una mancha de canallas. Todos, los de antes y los de ahora. Aquí en España nunca ha habido un tío honesto, honrado, gobernando. nunca. Han sido todos unos sinvergüenza. Han sido unos sinvergüenza. Unos antipatrióticos. Con todo el cuento del patriotismo y de la bandera española. Eso, ellos se limpian el culo con la bandera y con todo. no han hecho nada por España en verdadero evento. Nada. Cuando hay alguien que sale que la ruce y que sabe si el invento es muy bueno te lo compran para que no se fabrique. Si no, te lo copian. Y si no, se deja que lo haga otro país. Y así vamos. Así vamos. Así que si os ha gustado el vídeo pinchad me gusta o suscribirse y así seguiré haciendo vídeos. ¿Vale? Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.